Con la inauguración de dos dependencias, una en el este y otra en el sur de la provincia, se festejan los 195 años de la policía provincial. Así es, en el este, una dirección de la Dijedrop, una nueva porque existe actualmente en la capital y en el sur, en Concepción, la idea es tener distintos estamentos de la policía que controlen el narcotráfico en la provincia y este es uno de los pasos que vamos a hacer en coincidencia con los festejos de los 195 años de esta fuerza policial. Ministro, además se destacó el crecimiento que tuvo la planta de agentes de la policía en este último año. Sí, en realidad nosotros estamos en la etapa de capacitación de quienes van a ingresar a la fuerza policial como agentes en diciembre y enero de este año y el año que viene. 430 más o menos son los que estarían en condiciones de formar parte de la planta de la policía pero siempre hay que tener en cuenta los retiros que se realizan que promedian los 200 entre oficiales y suboficiales. Consideramos que este año vamos a incrementar la planta como usted dice y también en la ley de presupuesto que se está trabajando ahora en la legislatura se establece presupuestariamente una cantidad mayor de incorporaciones como agentes del orden que de acuerdo a las directivas y conveniencias de la fuerza policial iremos tomando las medidas necesarias para ir cubriendo esas vacantes en el mediano y largo plazo.